Con un operativo policial, el municipio capitalino retiró a comerciantes ambulantes que desde el 10 de junio se mantenían posesionados del Zócalo. La acción se realizó después de la una de la madrugada. Las fuerzas policiales estatales y municipales ingresaron por la calle de Bustamante, Trujano, Independencia e Hidalgo. Los comerciantes ya sabían del operativo, por eso desde las 10 de la noche retiraron su mercancía y puestos. Solamente en la zona limítrofe del Zócalo y la Alameda, permanecían algunas estructuras de madera que fueron arrasadas con apoyo de una retroexcavadora. Traemos ahorita 60 personas, son 60 barrenderos que vienen a ser, más bien en todos los choferes, traemos 7 vehículos y traemos con sus macheteros, viene una retroexcavadora para que de una vez empiece a cargar y a empujar todo lo que tiene que destruir, para que los subamos a los vehículos. A las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana van a entrar las pipas para que empiecen a lavar todo y los jardineros que entran a las 5 de la mañana también para que nos limpien todas las jardineras, todos los prados. La recuperación del Zócalo llevó cerca de 10 minutos. En el kiosco no nos vamos a meter, en el kiosco son, no sé, 30 o 40 casitas de campaña que están ahí, ellos no los vamos a meter. Nosotros tenemos instrucciones nada más de lavar todo el perímetro, todo el perímetro del Zócalo y la Alameda y escombrar todo lo que los comerciantes han puesto. Con relación a los maestros no tenemos ninguna instrucción. Los daños que dejaron los ambulantes son considerables. Podemos ver que todo el alumbrado público del lado oriente del Zócalo está todo fundido. Pues sabemos que tenemos dañadas bancas, árboles, todos los prados. El lunes se mandaron sembrar geranios queriéndole dar otro aspecto a todos los prados que tenemos y estos hombres en la noche arrancaron todo. Encontramos en la madrugada todos los geranios tirados ahí, 250 geranios que sembramos, todos los tiraron y nos los aventaron ahí. Recogemos entre 40 y 50 toneladas nada más en el rato que estamos limpiando aquí todo lo del Zócalo. Se reportó Saldo Blanco. A nadie ni se molestó, a nadie simple y sencillamente se está quitando todos los pedazos de madera que nos dejaron aquí. Con imágenes de Zahid Kamal, información de MVM Televisión.